Muy buenas, gente guapa, gente linda, bienvenidas a un nuevo vídeo y diréis, Chay, aquí conocemos a Shashu. ¿Quién eres? Yo no sé, no sé. No, 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 borra eso, borra eso. Es que no sé qué decía ahí, que te responda eso. Después meto las tomas falsas, eso. Os presento a mi hijo, mi hijo Rafa, Rafael Calvente, igual que yo. En verdad estamos aquí tres generaciones de Rafael Calvente. Ahí hay otro. Esta es una sección que se llama Descubriendo Pueblecitos y Cosas de España. Estamos en la provincia de Cádiz, en un pueblo muy chulo que se llama. Setenil de las Bodegas, un pueblo muy bonito. De la provincia de Cádiz, está en la sierra de Cádiz, está a una hora y media de Jerez de la Frontera, de donde somos nosotros. Y vamos a ver, un poquito de información, a ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay aquí, Rafa? En Setenil. Aquí en Setenil es un municipio, bueno, ya lo ha dicho mi padre, que es un municipio de la provincia de Cádiz. Su entramado urbano está declarado Conjunto Histórico. Y es alucinante pasear por aquí, por este pueblo, porque ahora mismo donde estamos, estamos en un bar que digamos está cubierto por piedras. ¿Vale? Mira, si miro para arriba a la cámara. Hola, loca. Esto es completamente todo lleno de piedras y está chulísimo. Estamos en un bar que vamos a pedir un arroz de comer porque ya es la hora de comer. ¿Tú tienes hambre? Hombre, son ya las dos y estoy tan bien desesperado. Bueno, vamos a dar una huertecita por Setenil de las bodegas, espero que os guste mucho y bueno, os iremos contando cómo va. Por ustedes. Sobre sus orígenes primitivos se han encontrado importantes yacimientos arqueológicos que nos retrotraen al periodo neolítico. De la etapa antigua conocemos que en sus cercanías se ubicaba la colonia romana Laczipo. No obstante es de la época bajo medieval cuando data el primitivo ausentamiento urbano en el mismo lugar que el actual. En el espacio denominado la villa se encontraba el antiguo poblado almohade al cobijo de las murallas de su castillo en torno al cual se comenzó a generar su desarrollo urbanístico. Según la crónica de Bernaldez. La conquista de la villa era fundamental para la corona en su avance hacia Granada. Y el sitio de 1407 no proporciona el fruto deseado. Desde ese momento Setenil es considerado casi inexpugnable y puerta fundamental para la conquista del reino nazarí. Desde los tiempos de Juan II de Castilla hasta el reinado de los reyes católicos se producirán siete sitios. Siendo el último 21 de septiembre de 1484 el que conduce a la victoria. Bajo dominio cristiano Setenil es declarada villa de realengo y recibe de los monarcas la carta de privilegios en 1501. Donde se dispone un elevado número de franquicias y beneficios equiparables a los que en ese momento gozaba Sevilla. Tras los primeros momentos de la repoblación y el repartimiento de casas y tierras. Setenil comienza una nueva etapa en la que sus vecinos, un buen número de los cuales pertenecía al estamento hidalgo, viven de los cultivos de la vid, los cereales, el aprovechamiento del monte, la ganadería y la pesca. Durante la edad moderna Setenil avanza y continúa disfrutando de una privilegiada situación entre los pueblos de la serranía. Yo de toda la vida conozco este pueblo pero por fotos, aunque yo sea de aquí de Andalucía y bueno, no tengo que conocerlo todo. Y este pueblo siempre lo he conocido de toda la vida por el tema este de las rocas, las cuevas y sobre todo los pasadizos estos tan guapos que habéis estado viendo durante el vídeo. Me ha alucinado y me está alucinando Setenil de las bodegas. Os recomiendo encarecidamente que si venís aquí, visitéis, bueno, venís por esta zona, visitéis este pueblo porque está chulísimo. Y aparte se come estupendamente. Hemos comido ahí en un barecito al lado de la roca. Nos hemos comido una parrillada de carne ibérica buenísima, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a grabarla porque no la hemos comido antes de sacar la cámara. Y bueno, vamos a seguir viendo un poquito a ver qué es lo que hay por aquí. Los setenileños poseen una importante iglesia. Un hospital y un seminario que se mantendrá hasta mediados del siglo XVII. Será en este siglo cuando tras numerosos pleitos. Consigan liberarse de la ciudad de Ronda. Por una real pragmática firmada en 1630. La entrada del siglo XIX está marcada por las luchas guerrilleras de sus vecinos. Que unidos a los de otros pueblos de la serranía gaditana resisten ante el invasor francés que ocupa la península. El proceso desamortizador no repercute positivamente en los habitantes de setenile y los campesinos buscando soluciones que palien sus dificultades. Económicas se unen a los movimientos sociales que empiezan a difundirse por la sierra gaditana. En la actualidad. Y una vez superados los procesos de emigración de la segunda mitad de nuestro siglo. Setenil continúa desarrollándose siguiendo sus pautas tradicionales de signo fundamentalmente agrícola. A las que se une el aprovechamiento turístico de un pueblo que por lo excepcional de su entramado urbano. La belleza de sus alrededores y lo singular de sus festividades se constituye en uno de los más atractivos municipios de la sierra. Una cosa muy curiosa que me acabo de encontrar es que está chulísimo. Hemos visto una casa que se vende y me dice Isma, ¿nos compramos una casa en setenil? Digo, me lo pensaré, me lo pensaré. Pero acabo de encontrar una cosa mejor que es una parcela. Esto es una parcela de setenil de las bodegas. Es que está chulísimo. ¿Veis la casa? Hay una casa por aquí. Hay otra casita por aquí. Y esa parcela está libre. Así que me la voy a comprar. ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Pues bueno, gente, ¿qué os ha parecido setenil de las bodegas? ¿Os ha gustado o qué? ¿A ti qué? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Es súper bonito. Las piedras, el restaurante, un buen trato. Increíble. ¿Y cómo hemos comido? Genial. Todo increíble. Hemos comido una parrillada y Rafa se ha comido... Flamenquito. Un flamenquín. Un flamenquín se llama. Ah, bueno, es un flamenquín. Pues nada, gente, esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. Que lo hayáis disfrutado, que os hagan ir a las bodegas. Y que nada, suscribirse. Darle a like. Darle a like. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.